Se reveló, ya no aguantó, instinto inevitable, la traicionó. Vivió su vida en un teatro, que parecía ser mejor, perdió la fe con cada aplauso, vivió empapada de rencor. Vivió su visa en el maltrato, hoy entrenamos su guión, incumplimiento de contrato y la función será de horror. Pero qué pena, murió la nena, pero nadie llora cuando sufre la ballena. Música Sal de ese estanque, brinca tu muro. Brinca, no te quedes ahí, sal de ese estanque, no te entregues a morir. Sal de ese estanque, brinca tu muro. Solo mirando al futuro, luego tú podrás reír. Sal de ese estanque, brinca tu muro. Música Sal de ese estanque, brinca tu muro. Música 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 Música